Vamos a ver a otro de los rivales de México enfrentándose a Portugal en donde Pepe se convirtió en baja de última hora. Chau Pereira, vean a Cristiano, como pisa el balón, se quita al defensa y llega a 48 goles con la selección convirtiéndose en el máximo anotador. El festejo de costumbre por parte del delantero del Madrid, aquí se aprecia perfecto, como pisa el balón, se abre el espacio, le pega cruzado. Después, Jean Macún, Vincent Abou-Bacar y era el del empate para Camerún. Y vean el festejo, ahora lo presentamos, el mismo de Cristiano, así, bajó el balón, se metió detrás de los centrales, aprovechó la oportunidad e hizo el del empate. Ahí piden a Pablo Bento que haga una convocatoria especial, vean la equivocación en la salida, increíble, aprovecha así Raúl Meireles el regalo de Chet Yu. Y con todo ese estrafalario peinado que lo distingue hace tiempo, Meireles conseguía hacer el 2 por 1, encaminaba el partido. El equipo portugués, un par de minutos más tarde, el balón en el área, ¿para quién? Iván Cavaleiro y él con Fabio Coentrao, aguante, portero, se vence, se entrega y Coentrao cruza. El disparo, Portugal ganaba 3 goles por 1, enormes facilidades atrás de la selección de Camerún, que seguía sufriendo. Espacios enormes para Cristiano Ronaldo, que así es de tal, allá va Cristiano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Cristiano? La bicicleta, una, dos, después el disparo, el arquero rechaza débilmente, Diño solo la empuja. Ahora, 4 por 1, ganaba ya el equipo de Portugal con 15 minutos por disputar. Otra vez lo que hace Cristiano para abrirse el espacio, pegarle de pierna izquierda y obligar al arquero a dejar el balón ahí para que Diño la empuje. Y al 83, otra vez Cristiano, busca por dónde, tira en el centro, el balón le va a caer a quién, sí, después del rebote. Cristiano Ronaldo, gol 49 en la historia con la selección de Portugal que luce contundente, gana 5 goles por 1 a una decepcionante selección de Camerún. Y Cristiano Ronaldo llegó a 49 goles en 110 partidos, más encuentros, necesitó que Pauleta para llegar a la cifra y por supuesto que Eusebio, pero es ya el máximo anotador en todo.